No me molesta vivir en las alcantarillas, ni el olor, ni la humedad, ni las ratas que viven ahí. No me molesta estar alejado de la sociedad y pasar de vez en cuando en callejones oscuros. Para nada. Lo único que me molesta son estas garras, porque no puedo usar el teclado. Los Nosferatu tienen algo que no tiene ningún otro clan. La maldición a flor de piel. La transformación a este clan hace que el vástago pase por dolores terribles y finaliza en un ser deformado con rasgos horribles y monstruosos. A muchos esto les desagrada, pero los Nosferatu ven el valor de su maldición. Este clan es muy versátil, son fuertes y sigilosos. Pero también muy inteligentes. Hoy vamos a crear a Elena, una astuta Nosferatu, que los atributos principales van a ser los mentales. La historia de los Nosferatu los llevó a la reclusión y alejarse de la sociedad, pero esto no los detuvo. Algo en lo que este clan se especializó es en la informática, y estando en las sombras le dio mucho tiempo para investigar a sus enemigos. Elena va a estar muy letrada en tecnología y en investigación. A menos que sea necesario salir, Elena pasa mucho tiempo frente a su confiable PC. Esto hace que alimentarse sea una molestia. Salir a cazar, buscar a una víctima, asegurarse que esté sola, todo esto ocupa mucho tiempo, por lo que ella desea alimentarse de animales. Su tipo de depredador va a ser granjera. En cuanto a méritos, vamos a ir con Rebaño. Costó un tiempo, pero finalmente ella se consiguió un pequeño criadero para alimentarse cuando lo necesite. Su vida virtual llevó a Elena a los rincones más oscuros de la web, pero no era la única de estarbando por ahí. Así que acá tiene su primer defecto, secreto oscuro. Una noche, bajó la guarda un instante y alguien consiguió información sobre ella. Además tiene otro defecto, va a ser despreciada. Como dominós, una cosa lleva a la otra, así que su pequeño desliz ahora marca los pasos en su vida nocturna. Cuando Elena se despertó, por primera vez como Nosferatu, vio que se había alimentado completamente de su amiga. Estaba tirada en un costado. Esto la aterró y salió corriendo. Lo único que recuerda bien de esa noche es el grito de dolor de sus amigos cuando encontraron a la otra muerta. Ahora pasa las noches en las sombras, pero espía a su pequeño grupo de amigos. Son tres, cada uno una piedra de toque distinta. Las disciplinas de los Nosferatu son animalismo, ofuscación y potencia. Y como ya sabemos, empezamos con dos puntos en una y un punto en otra. Más, lo que nos da el tipo de depredador. Como ya sabemos, animalismo es el poder de comunicarnos con las bestias y con nuestra bestia interior. Acá le vamos a poner dos puntos. El primero nos da sentir a la bestia, que nos permite entender la hostilidad de las criaturas alrededor nuestra. Incluidos los vampiros. El segundo punto nos va a dar susurros salvajes, que nos va a permitir hablar con los animales. Esto es buenísimo para encontrar información sobre un lugar o seguir a alguna persona. Ofuscación es siempre útil. Este es el poder del sigilo. Le vamos a poner un punto y vamos a elegir el poder silencio de la muerte. Que nos va a permitir silenciarnos completamente a nosotros mismos y poder pasar desapercibidos sin problemas. Ahora, nuestro tipo de depredador nos da un punto en proteán. Y esto nos permite tener ojos de la bestia, para poder ver en la oscuridad. Anotamos la prohibición del clan. Que en este caso está directamente relacionada con la maldición. Tienen penalizaciones en las situaciones sociales. Y si bien esto los nofios lo saben bien, es muy peligroso salir por ahí porque la mascarada se puede romper así cuando hay un monstruo en las calles. Calculamos fuerza de voluntad, salud, y buscamos una imagen copada. Y listo. Elena ya tiene hoja. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué vampiro monstruoso o qué monstruos les gusta más? A mí me gusta Petir de What We Do In The Shadows. Se la súper recomiendo. Si no vieron esa película, véanla. El video que sigue es de El Historiador. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara. Pero todavía podemos seguir mejorando. Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras. Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón. Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna. Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20. Y también merchandising. El link está en la descripción. Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¡Alzamos feos! ¿Cómo vas a ver? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Muy bien. El capítulo de Esponja se basa en que un día se ponen a cocinar y viene Patricio y hace tipo una cocina horrible. Y cuando Esponja la come, le deja un aliento horrible. Y entonces empieza a notar que la gente se le aleja y Patricio razona toda la situación y le dice ¡Es porque sos feo! Y va a Esponja y le dice ¡Claro! Y después le va pidiendo perdón a la gente porque es feo. Y la león le pide al aliento bajo, ¿es feo? Claro. No sirve de absolutamente nada eso, León. Pero hablan de ser feo. Hay un cuento que dice del per se feo. ¿Qué le cuenta Patricio? ¿Qué? ¿Quieres tirarse en algo? No, porque tengo las uñas. ¡Amor! ¡Qué asco! ¡Muy bien, un tú! ¿Por qué rebotaste y todo? Por los viejos tiempos. La S al final, solamente que suena como H. Fija la punta. ¡Rascate con el ornillo! Deja de sacarte el maquillaje, León. ¿Qué hago? ¡No te rastes! ¡León! ¿Qué hay? No, tiene las manos así, no sé, algo de bajos o con galletín. No sé si no. Seguro lo guardé para después. No sé. ¿Qué? ¿Qué es una manzana empenenada, León? Voy. ¿Por qué le quedó a pesar como H. ¿Como qué? ¡Aaah! ¡Márcate! 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 Y los gritos que se aullaban los otros malditos, eso no tiene sentido, pero bueno. Y porque la encontraron, encontraron el cadáver de su amiga mientras ella escapaba. ¿Y por qué estaban aullando? No son lobos. ¿Y cómo, cómo puedo describir gritos? ¡Gritando! ¡Gritando! ¿Y cómo puedo describir que estaban gritando? ¡Gritando, León! Pero el drama, Luciana, ¿cómo? ¡Hanido de dolor! No sé, algo así. Ahí está. Ahí está. Pero no aullido. ¿Qué hago por qué? Era como... ¡Auuh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noo, Mármelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, uuh! Eh... ¡Bolum! ¡Ja, ja, 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 ja! Aparte, ¿cómo encosta? ¿Cómo...? ¿Quién la convirtió? Hacen estas cosas. Es tipo, si ellos se interesan en vos y a vos te gusta tu familia, digamos, te cae bien y disfrutás la vida de ellos... Te transforman de noche cuando todos están durmiendo Y lo primero que tiene un vampiro cuando se despierta y recién transformado es hambre Y no empieza a tener conciencia hasta unos días después Entonces vos masacraste a tu familia, probablemente a los vecinos Y después te despertabas en un reguero de cuerpos de gente que vos querías Y sabes que sos la culpable de todo ¿No? ¿Estos son los vampiros en general? Depende de la persona que te transforma Algunos te transforman y te dejan en un cuartito y te dan gente para comer ¿Qué? No pegues el ojido en tu cielo ¿Dónde lo puedo pegar? ¡Ah!